Un partido un poco más físico, nos ha comprado quizá tocar un poco más de balón, dar tres o cuatro pases seguidos. Y bueno, iba igualado, iba igualado, después de alguna fortuna, en un rechazo, en una estrategia, se han puesto por delante, que es luego lo que no queríamos. Pero bueno, hay que levantar la cabeza, hay que levantar la cabeza porque queda mucho, así que es verdad que igual directo a un grupo que se ha ganado. Pero bueno, pienso que nos tenemos que quitar de nosotros y dejar de un tema que nos vayan haciendo, porque yo creo que es vital para conseguir lo que buscamos. Miguel, dos caras muy diferentes del partido. Sí, la verdad es que también rivales diferentes, ellos pues eran muchos muy superiores físicamente que no hablaban de Cartagena, pero nosotros nosotros también lo sabíamos. Y ya te digo que yo creo que nos ha faltado pues darle un poquito de continuidad en el juego, dar los tres o cuatro pases esos que cuando un equipo... Gracias. 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 Gracias.